Pablo Escobar fue el narcotraficante más grande del mundo y también fue el más sanguinario. Durante su reinado de 17 años, en la cima de un imperio colombiano de cocaína, resultó ser la mente maestra detrás del asesinato de miles de personas, incluyendo a jueces, a parlamentarios e incluso a candidatos presidenciales. En su momento de mayor auge, cuando todavía cobraba alrededor de un millón de dólares por día, fue finalmente forzado a vivir como un fugitivo en la jungla colombiana. Fue asesinado a fuego abierto sobre el techo de una casa ubicada en la ciudad que él solía gobernar. Lo suyo fue una caída de proporciones épicas. En el video de esta semana en Biographics, vamos a adentrarnos en el mundo suramericano de las drogas y vamos a revelar la historia de la vida real de don Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en el pequeño pueblo de Río Negro, a 45 minutos de Medellín, Colombia. Su padre Abel era un ganadero humilde y trabajador, mientras que su madre Hermilda era maestra de escuela. Pablo era el segundo de siete hijos y se crió en un entorno de clase media, pero en una comunidad impulsada básicamente por el tráfico de cocaína y de marihuana. Aunque no todos participaban obviamente directamente en el negocio de las drogas, pues muchos sentían un gran sentido de responsabilidad por proteger a quienes sí lo hacían, pues eran el motor de la economía básicamente de ese lugar. La violencia, que era una parte muy normal de todo el proceso para comercializar narcóticos, pues estaba muy presente en todas partes. Antes de que Pablo comenzara la escuela, su familia se mudó a Envigado, un pequeño pueblo en las afueras de Medellín, para que allí Hermilda, la mamá de Pablo, inaugurara una escuela primaria. Abel vendió la granja y continuó trabajando como vigilante del vecindario. Gracias a su trabajo en la escuela, Hermilda pronto se convirtió en un miembro muy popular y muy respetado dentro de la comunidad. En la escuela, Pablo demostró ser un estudiante capaz y bastante ingenioso, y aunque era un poco obeso debido a su amor por la comida rápida, era muy talentoso en todos los deportes de pelota. Él guardaba un amor bastante especial por el fútbol. Muchos de sus maestros estuvieron involucrados en movimientos políticos de izquierda, especialmente en movimientos que declamaban por la igualdad de clases, y bueno, estos profesores se convirtieron en una poderosa influencia para el niño Escobar. Para cuando era adolescente, Pablo asistió a manifestaciones callejeras y participó en actividades que involucraban, entre otras cosas, pues arrojarle piedras a la policía y combatirlos. Pablo se convirtió en parte de un movimiento cultural juvenil conocido como nadaísmo, que alentaba a los jóvenes a ignorar el orden establecido, a desobedecer a sus padres y a escribir sus propias reglas. Parte de este movimiento de contracultura implicaba la experimentación con muchas drogas. Esto llevó al futuro capo de las drogas, cuando solo tenía 13 años de edad, a desarrollar una fuerte adicción a la marihuana que nunca abandonó por completo. A la edad de 16 años, Pablo se había convertido en un joven regordete de poco más de un metro sesenta. Tenía la cara redonda y llevaba un ligero bigote. Un par de meses antes de cumplir los 17 años, decidió abandonar la escuela, ya aburrido a la rutina y dispuesto a abrirse camino en el mundo real. Tras haber abandonado la escuela, abrió un pequeño taller de reparación de bicicletas. Pablo rondaba las calles y buscaba en los basureros locales en busca de piezas de bicicleta que otros habían desechado y luego las usaba para reparar bicicletas a un muy bajo precio. Con el dinero que ganó en su negocio, logró comprarse su primera motocicleta Lambreta. Ahora teniendo un medio de escape rápido, comenzó a planear formas un poco más fáciles y cuestionadas de hacer dinero que reparar bicicletas. Cuenta la leyenda que la incursión de Pablo en el mundo del crimen comenzó propiamente con el robo de lápidas del cementerio local. Él le borraba los nombres a las lápidas y las terminaba revendiendo. Pablo decidió luego que el camino hacia el dinero rápido consistía en el robo de negocios comerciales. Luego de buscar sus potenciales objetivos, se dirigía a los negocios en su moto, se ponía un pasamontañas sobre la cabeza y amenazaba a todos en el negocio con un cuchillo o con una pistola en la mano. Finalmente, pues, les exigía el dinero y salía corriendo de la escena del crimen con su moto. Todo eso ocurría en unos 30 segundos. Después de unos cuantos robos exitosos, Pablo reclutó a su primo para que se le unieran las operaciones. Uno estaría en la motocicleta y actuaría como el piloto de escape, mientras que el otro irrumpiría en el negocio. En pocos meses, Pablo se aburrió de esto y empezó a planificar cosas más grandes. Y bueno, más fáciles también. Estableció un contacto con un concesionario de automóviles Renault que le proporcionaba copias de las llaves de los automóviles recién vendidos, junto con las direcciones de los compradores de estos carros. Todo lo que Pablo tenía que hacer era llegar a estas direcciones de estas casas, abrir los autos e irse lejos de sus dueños. En sus últimos años de adolescencia, Pablo fue capturado robando uno de estos autos y terminó pasando varios meses en la cárcel, llamada La Ladera. Pero esto para él fue una experiencia relativamente provechosa, pues fue allí donde aprendió a llevar más allá sus actividades criminales con unas de mayor envergadura, incluyendo el secuestro y el tráfico de drogas. Una vez de vuelta en la calle, Pablo y su primo Gustavo García empezaron a robar coches de nuevo. Crearon una colección de piezas de motor robadas que luego fueron vendiendo poco a poco. El dúo comenzó a construir autos de carrera incluso, con los que Pablo competía en eventos locales. Pablo y García no eran por supuesto los únicos que robaban autos en Medellín, así que él decidió además vender su propia protección o seguro, con el que les aseguraba a estas personas que le pagaban, que bueno, ellos no iban a robar sus coches. Pablo podía ofrecer este servicio porque había desarrollado una reputación como un joven impredecible, sin escrúpulos y completamente violento. Si alguien le debía dinero, Pablo contrataba a un asesino local para secuestrar a esta persona y luego pedir un pago por su rescate. De vez en cuando hacía que mataran a esta persona, incluso se habían pagado el rescate, como una forma pues de generar miedo en aquellos con los que estaba tratando. En poco tiempo, Pablo decidió especializarse en la industria de los secuestros, junto con su primo y futuro cuñado, atraparía un hombre de negocios llamado Diego Echavarría. Este hombre tenía problemas con muchos trabajadores de clase baja en Medellín, pues industriales como él en ese momento estaban despidiéndolos en masa. Y bueno, a pesar de que la familia accedió a pagar el rescate por 50 mil dólares, Echavarría fue golpeado, estrangulado y arrojado en una zanja. Aunque acababa de cometer un crimen terrible, la víctima que había elegido hizo que Pablo se volviera muy popular entre la gente de Medellín, de una forma un poco retorcida, o bastante retorcida, que el asesinato perverso fue visto como un golpe de Pablo contra la desigualdad social. Para 1971, y con 22 años de edad, Pablo comenzó a trabajar para el contrabandista Álvaro Prieto, quien estaba establecido en Medellín. Bajo las direcciones de Prieto, Pablo estaba llevando a cabo una modesta cantidad de tráfico de drogas. En poco tiempo, sin embargo, Pablo decidió que él quería una mayor parte del pastel para él. Con su Renault 4 robado, llegó hasta Ecuador, compró 5 kilos de pasta de cocaína peruana en ese lugar, y luego, burlando con éxito varios puntos de control policiales y militares, regresó a Medellín, donde procesó la cocaína. Luego contactó a otros delincuentes, los hermanos Ochoa, para organizar venderle toda esta cocaína al jefe local de la cocaína, llamado Fabio Restrepo. La venta le dio a Pablo cerca de 100 mil dólares, superando con esto todo lo que había hecho anteriormente, y lo colocó firmemente en el camino para convertirse en un futuro narcotraficante de alto calibre. A los dos meses siguientes, Fabio Restrepo había sido asesinado. De repente, había un nuevo hombre al frente de la operación de cocaína en Medellín, Pablo Escobar. Y bueno, nunca se ha demostrado de manera concluyente que Pablo fue el que asesinó a Restrepo, pero por supuesto, es lo que creían casi todos los involucrados. La mayoría de los que trabajaban para Restrepo estaban atemorizados por Pablo y los despiadados matones con los que se rodeaban. Poco después de llegar a la cima del sindicato de la cocaína en Medellín, Pablo se casó con María Victoria Elena Vellejo, de 15 años. Ahora con 26 años tenía esposa, riqueza y poder. Todo apuntaba a que iba a seguir escalando. El comercio de cocaína desde Panamá a través de Colombia y hacia los Estados Unidos se disparó por completo a finales de la década de 1970, con la mayor parte siendo traficada por la organización de Escobar. Bajo las órdenes de Pablo, la industria de la cocaína se estandarizó. Llegó a comprar una flota de aviones, incluido un Jet Lear, para transportar las drogas a los Estados Unidos, donde había un suministro inagotable de compradores muy interesados en comprar esto. Dos meses después de su boda, Pablo y otros cuatro fueron arrestados tras regresar de una operación de drogas en Ecuador. Los agentes antidrogas encontraron 39 kilos de cocaína escondidos en la rueda de repuestos de su camión. Esta cantidad de drogas, pues, iba a poner a Pablo lejos del negocio por un tiempo. Su primera táctica para escapar del desastre fue sobornar al juez en primera instancia, el juez que estaba llegando a su caso. Sin embargo, la oferta fue rechazada rotundamente. Luego Pablo hizo que su equipo investigara los antecedentes de este juez y descubrieron que tenía un hermano que era abogado y que los dos hombres no se llevaban muy bien. El abogado lo contactaron y le ofrecieron una cantidad de dinero enorme para que representara a Pablo en el caso. Y bueno, como se esperaba, el juez se vio obligado a recusarse, a echarse para atrás debido a que había un conflicto de intereses. El nuevo juez no tuvo tantos escrúpulos como el primero. Este aceptó el soborno sin pensarlo y bueno, Pablo y sus secuaces salieron en libertad. Cantidades exorbitantes de dinero ahora estaban llegando a Colombia en depósitos a los cuatro bancos principales del país y estos montos se duplicaron entre 1976 y 1980. Pablo usaba sus millones para adueñarse de cada paso de la operación, la siembra, el procesamiento, el traslado y todo lo demás. Él viajaba a Perú, a Bolivia y a Panamá para comprar todas las granjas de cultivo y las plantas de procesamiento. También llegó a comprar organismos de seguridad en todos los países, con los que luego desarrolló una política despiadada que se conoció como plata o plomo. Si los funcionarios no aceptaban su soborno, podían estar seguros de que iban a terminar muertos asesinados por la gente de Escobar. Para 1980, Pablo estaba en la cima de su poder. Con cada organismo de seguridad en su nómina, él ya era el rey no oficial de Medellín. Aunque no era el único empresario de cocaína en Colombia, sí fue el más exitoso. Dueño de varias mansiones, autos de carrera, helicópteros y aviones, Pablo Escobar estaba constantemente rodeado de guardaespaldas y de perchas. El dinero de la cocaína transformó por completo a Medellín, lo llenó de discotecas y de restaurantes de alta gama que abrían por todas partes en la ciudad. Una de las pasiones de Pablo era el fútbol y ahora podía permitírselo. Llegó a pagar para tener campos de fútbol nivelados, empapados y con luces instaladas solo para que él y su equipo pudiesen jugar toda la noche. También llegó a emplear jugadores profesionales para que anunciaran los partidos como si fuese una final de la primera división. En 1979, Pablo construyó una lujosa finca en un rancho de 74 mil acres, apodado Hacienda Los Nápoles. Ahí incluso trajo animales exóticos de todo el mundo para poblar la finca, construyó seis piscinas y una gran mansión con capacidad para 100 invitados. Y bueno, mientras complacía todos sus caprichos materialistas en privado, Pablo comenzó también a cuidar su imagen pública. Aunque él toda esta gran operación la había hecho tratando de no dejar evidencias que lo incriminaran, pues él igual constantemente negaba que estuviese involucrado en cualquier tipo de actividad ilícita. Se retrataba como un empresario y una persona decente, agradable y demostraba un aspecto humilde y educado. Conscientemente cultivó la imagen de que era un luchador por la libertad de los menos privilegiados, como una alternativa al orden establecido. También invirtió millones de dólares en programas sociales y de construcción. Entre 1980 y 1982, Pablo invirtió más dinero en los pobres de Medellín que el mismo gobierno colombiano. Una de sus iniciativas más populares era el de un proyecto de viviendas llamado Barrio Pablo Escobar, donde se construyeron casas que fueron entregadas a familias que anteriormente estaban refugiadas en chozas. Este y muchos otros proyectos lo convirtieron fácilmente en el ciudadano más popular de Medellín. En privado, Pablo se conducía de forma discreta. Él hablaba en voz baja y en general era una persona relajada y casual con quienes lo rodeaban. Él era bastante indulgente con la comida, con la bebida y con las mujeres y se consideraba una ley en sí mismo. En una ocasión, cuando se descubrió que un empleado lo había robado, Pablo mandó a que lo ataran de pies y de manos y luego lo pateó en la piscina, haciendo que todos observaran cómo el hombre se ahogaba. Con una popularidad entre las masas firmemente establecida y con el dominio sobre su imperio asegurado, lo más predecible era que Pablo terminara en la política. Y en efecto, así fue. Su camino hacia un cargo legítimo comenzó en 1978 cuando fue electo como concejal sustituto de la ciudad de Medellín. En 1980 dio su apoyo personal y financiero a la formación de un nuevo movimiento político nacional, el nuevo Partido Liberal. Y aprovechando que no había evidencias sólidas de sus actividades criminales, en 1982 se postuló y fue electo para el Congreso Nacional, aunque como sustituto, puesto que cuando llegó al cargo el puesto de legado primario de Medellín ya no estaba disponible. Una gran ventaja de haber sido electo como congresista era que Pablo ahora tenía inmunidad judicial. Esto significaba que ya no podía ser condenado por un delito bajo la ley colombiana. El puesto también le otorgó una visa diplomática que utilizó para llevar regularmente a su familia de viaje por los Estados Unidos. En un viaje llegó a comprar una mansión de 8 millones de dólares en Miami Beach, Florida. Pablo ahora tenía la legitimidad política para ir y venir con su enorme riqueza. La siguiente adquisición fue un ejército personal. En una oportunidad, un amigo de la familia fue secuestrado por la guerrilla M-19. Entonces Pablo creó una milicia privada para perseguir a los rebeldes. Su ejército era conocido como muerte a los secuestradores. Pero la amplia exposición de Pablo por motivos de su cargo político fue lo que le dio el inicio a su caída. En Medellín era visto como Robin Hood, pero cuando intentó ganarse el favor de la sociedad colombiana no fue nada bienvenido. Lo veían como lo que era realmente, un despiadado rey de la cocaína sin ningún tipo de escrúpulo. Cuando se presentó para tomar su asiento en el Congreso como suplente por primera vez, el 16 de agosto de 1983, fue con un grupo de guardaespaldas y se le negó la entrada por no llevar corbata. Rápidamente consiguió una y entró a la Cámara repleta de congresistas. Se dejó caer en su asiento asignado y comenzó a morderse las uñas de los nervios que tenía. Inmediatamente el presidente de la Cámara se puso de pie y exigió que todos los guardaespaldas fuesen retirados de la Cámara. Pablo asintió y sus matones salieron de la sala. En cuestión de minutos, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, estaba de pie. Para defenderse de un reclamo por corrupción que le habían presentado en ese momento contra él, Lara apuntó con el dedo a Pablo y declaró lo siguiente. Tenemos un congresista que nació en una zona muy pobre, muy, muy pobre. Y luego, a través de astutos negocios en bicicletas y otras cosas, aparece con una gran fortuna gigantesca, con nueve aviones, tres hangares en el aeropuerto de Medellín y crea el movimiento Muerte a los Secuestradores, mientras que por otro lado monta organizaciones de caridad con las que intenta sobornar a personas necesitadas y desprotegidas. Hay investigaciones en los Estados Unidos, de las cuales no puedo informarles aquí esta noche en la Cámara, sobre la conducta criminal de Pablo Escobar. Pablo no dijo nada en la sala. Cuando se fue, fue asediado por reporteros y periodistas. Cuando se pudo liberar de ese alboroto, se fue furioso. Por medio de su abogado, le informó a Lara que si no presentaba evidencias de sus reclamos dentro de las 24 horas, iba a presentar acciones legales contra él. Y Lara lo hizo de buena gana y en los próximos días, los periódicos se llenaron de todo tipo de revelaciones sobre la actividad criminal de Pablo Escobar. Pablo ahora era persona no grata en los círculos políticos de Colombia. Fue expulsado del nuevo Partido Liberal y la Embajada de los Estados Unidos revocó su visa diplomática. La Iglesia Católica también dejó de apoyarlo. El gobierno incluso incautó 85 de los animales exóticos en el rancho de Pablo, alegando que habían sido ingresados de forma ilegal al país. La carrera política de Pablo ahora estaba en ruinas. El gobierno colombiano, con las gestiones del ministro Lara, estaba acelerando un tratado de extradición con los Estados Unidos, que lo vería juzgado en Estados Unidos por haber vendido cocaína en ese país. En mayo de 1984, el ministro de Justicia Lara recibió siete disparos mientras viajaba en su limosina con chofer y, por supuesto, todas las sospechas apuntaron a la misma persona. Pero Pablo tenía enemigos más poderosos todavía. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció una importante ofensiva contra el tráfico de cocaína. Con la muerte de Lara, el gobierno colombiano estaba dispuesto a cooperar con las autoridades estadounidenses para perseguir directamente con su ayuda a los narcotraficantes y Pablo era el más grande de todos ellos. El asesinato de Lara también puso a gran parte de la población colombiana en contra de Pablo. Por el mismo acto, había declarado la guerra contra el Estado colombiano. Para Pablo, aquello era demasiada presión para soportar y huyó del país, tomando un helicóptero de la ciudad de Panamá. Sin embargo, a pesar de que el presidente Manuel Noriega le había ofrecido asilo en Panamá el año anterior, Pablo y compañía no fueron nada bien recibidos por las autoridades de ese país. Después de unas pocas semanas en el exilio, Pablo estaba ya desesperado por volver a casa. Le hizo varias propuestas al gobierno colombiano, redactó una propuesta en la que iría directo a cooperar con ellos y usaría toda su influencia masiva para librar a Colombia del narcotráfico. Siempre que a cambio pudiese retener todas sus posesiones en Medellín y que estuviese exento de ser arrestado o extraditado a los Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta fue rotundamente rechazada. Cuando el ejército panameño allanó uno de los laboratorios que había situado en la frontera colombiana, él huyó de Panamá hacia Nicaragua. Mientras tanto, escuchó que su ausencia de Colombia estaba debilitando, por supuesto, el control de su cartel en Medellín. Una de estas cosas fue el secuestro de su padre de 73 años, que para él ya era un ataque demasiado atrevido. Pablo entonces ordenó una matanza frenética por todo Medellín. Docenas de presuntos secuestradores fueron abatidos a tiros, hasta que finalmente el viejo fue liberado sin que se pagara el rescate. En medio de la carnicería, por el secuestro de su padre, Pablo decidió regresar a Colombia. Ahora estaba decidido a pelear contra el Estado con todo lo que tenía. Adentro y alrededor de Medellín era intocable, ya que había comprado a todos los funcionarios de ese lugar. Esto le permitió, aunque fuese el hombre más buscado del país, poder moverse libremente por la ciudad. El enfoque vengativo de Pablo a mediados de los años 80 se centró directamente en el poder judicial, especialmente sobre los jueces que habían apoyado el tratado de extradición con los Estados Unidos. Así que bueno, durante este tiempo, más de 30 jueces fueron asesinados a tiros. Luego, en noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19, a quien Pablo le había pagado un millón de dólares, irrumpió en el Palacio de Justicia y retuvo como rehén a toda la Corte Suprema. Exigieron que el gobierno renunciara al tratado de extradición. En este asedio, 11 de los 24 jueces, junto con 40 de los rebeldes, fueron asesinados. A principios de 1988 ya se estaban denunciando asesinatos prácticamente a diario. La ley marcial fue ordenada para evitar que el Estado se derrumbara. El 18 de agosto de 1989, los escuadrones de la muerte de Pablo abrieron fuego contra el candidato presidencial principal, Luis Galán, y contra un jefe de la policía estatal. En los siguientes cuatro meses, el gobierno colombiano detuvo y envió a más de 20 presuntos narcotraficantes a los Estados Unidos para que fuesen juzgados. Una unidad de la Policía Nacional estaba estacionada en Medellín específicamente para cazar a Pablo, y durante el primer mes, 30 de los 200 hombres que estaban allí estacionados habían sido asesinados. Pablo evadía a su gobierno y ocasionaba innumerables bajas, pero la verdad es que era un hombre que estaba constantemente en fuga. Siempre estaba un paso adelante de sus perseguidores, pero la verdad es que se estaba cansando de estarse moviendo constantemente, y de estarse reubicando constantemente para poder seguir libre. Finalmente aceptó negociar. Pablo acordó poner fin a la violencia, detener toda actividad criminal y entregarse. A cambio, exigió un trato preferencial en una prisión de su propia elección y un acuerdo reducido de sentencia. El gobierno ya había revocado el Tratado de Extradición a los Estados Unidos con su Constitución de 1991, por lo que no tenía que preocuparse por ser enviado a los Estados Unidos. Pablo fue debidamente arrestado y juzgado. Comenzó su sentencia en la prisión de la Catedral en junio de 1991, pero esto no se parecía a ninguna otra prisión en la Tierra. Contaba con un campo de fútbol, un jacuzzi, un bar. Los guardias de la prisión eran todos empleados de Pablo. Las celdas de la prisión eran más como suites de hotel y la comida que comían Pablo y sus compañeros de prisión era preparada por chefs traídos de costosos restaurantes. Pero después de unos meses comenzaron a llegar informes oficiales de que Pablo todavía continuaba con sus actividades criminales desde la prisión de la Catedral. Esto, por supuesto, era una gran violación del acuerdo de rendición, así que se tomaron medidas para capturarlo nuevamente y trasladarlo a una prisión normal y corriente. Pero los contactos de Pablo le permitieron enterarse de este plan y él logró escapar antes de que las autoridades pudiesen alcanzarlo. Una vez más, se encontraban en busca de Pablo Escobar. Pero ahora las autoridades estadounidenses y colombianas se unieron con un grupo de vigilantes conocido como los Pepes, quienes eran la gente que era perseguida por Pablo Escobar. Los Pepes llevaron a cabo una campaña despiadada, matando a unas 300 personas conectadas con Pablo y conectadas con su organización. Después del escape de la Catedral, Pablo se encontraba constantemente huyendo. La mayoría de sus socios más cercanos ya estaban muertos y la verdad es que su organización se estaba desmoronando poco a poco. Pablo Escobar finalmente se encontró con su destino el 2 de diciembre de 1993. Miembros de un equipo colombiano del bloque de búsqueda lo lograron rastrear hasta su casa en el barrio de Los Olivos, en Medellín, a través de varias intercepciones de radio. El equipo del bloque de búsqueda atravesó la pesada puerta de acero con un mazo y seis de ellos entraron corriendo a la casa. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo por todo el lugar. Junto con Pablo se encontraba su guardaespaldas más leal, conocido como Limón. Ambos salieron corriendo de la habitación delantera y subieron al techo. Y en ese momento, los seis miembros del bloque de búsqueda, junto con otros que estaban afuera, abrieron fuego contra ambos. Limón fue disparado varias veces en la espalda y cayó de forma rápida al suelo. Entonces Pablo intentó bajar, pero con varios disparos en la pierna y en el torso, el disparo que finalmente acabó con su historia fue uno mortal que atravesó su cráneo. Al confirmar su objetivo, el líder de la operación habló entusiasmado por la radio. Viva Colombia, acabamos de matar a Pablo Escobar. Aunque hay quienes dudan que en verdad fueron ellos los que lo hicieron. Pablo siempre dijo a su familia que si alguna vez se encontraba arrinconado, él se iba a suicidar colocando una bala en su cráneo. Y bueno, muchos creen que esto fue lo que hizo, una vez más escapando de las autoridades colombianas. Espero que hayan aprendido mucho con este video. Si fue así, por favor no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir el video con sus amigos que les gusta la historia. Muchas gracias por vernos.